bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas y bien voy a hacer un vídeo muy corto con una puntualización importante sobre un vídeo que hice de comprobación sencilla de fallo del sensor de posición del cigüeñal lo que es el sensor ckp a ver os dejaré el enlace del vídeo que hice por si no lo habéis visto al hacer esta comprobación es importante como alguien me ha puesto en los comentarios efectivamente hacer esta prueba estando esta pieza fría pero también estando esta pieza caliente porque ocurre a veces que al calentarse la pieza se producen dilataciones dentro de la pieza afectan a la bobina y eso afecta a la señal digamos que envía a la eco vale entonces como digo puede ocurrir que si sólo se hace esta prueba estando fría la pieza funcione correctamente de hecho nos ha pasado vale lo instalamos en el vehículo y al cabo de un rato cuando el motor se calienta pues empieza a fallar vale y es porque la pieza esta falla en caliente vale hacer esa prueba como digo tanto estando la pieza fría como estando la pieza caliente vale eso puede pasaros tanto en los sensores como estos que tienen dos pines vale estos que son imanes como puede pasaros también con los de tres pines que sólo se utilizan el efecto hall vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal